Ahora, pero ¿cómo se divierten los conductores? No se puede traer. En el puesto 5, un programa tan optimista y positivo que los conductores se ríen por no llorar. ¡Entre nosotros! ... del Norte comunica a toda la población de Córdoba que durante los días miércoles 20, jueves 21 de septiembre... No, no. ¿Qué le pasa? Hay cosas que no se hacen. Pero por favor, el comando del Tercer Cuerpo de Ejército, Ejército del Norte, comunica a toda la población... ¿Cómo va a pegar así en el brazo? Señor director, prometemos que después del concurso vamos a leer bien la gacetilla como corresponde. Concurso. Atención. Concurso, vea. Señor director, vamos a un corte y ya volvemos. ¿No nos vamos al corte? Sí, nos vamos al corte. Vení Alicia, por esto, no nos podemos tentar así, por favor, vení acá. No, no, no. ¡Qué barbaridad! Pero yo hace muchísimos años que no me tiento. Yo suelo poner el reu, tengo una técnica para no tentar. Señor director, nos vamos a un corte y ya volvemos. La última parte de la nota con Pedro Almodóvar, el polémico director español, en ocasión también del estreno de su última película. La última parte de la nota con Pedro Almodóvar, el polémico director español, en ocasión también del estreno... Otro día más por descubrir... ¿Querés empezar de nuevo? Te invito a que empieces de nuevo, Pique La Horde. Un equipo muy bien confirmado y conformado por gente que dirige el Juanil García. De esta manera, Atenas empezó mal en la Liga 1995, con un equipo al cual mucha gente tenía serias aspiraciones de que vuelva a campeonar. De fútbol, le hablo en cinco minutos. ¡Vamos! ¡Vamos!